¡Hola! Bueno, pues vamos a utilizar los papeles de Alacne, ¿vale? De dulce y papel. Trae unos sellitos, esto me los mandó Eva de Detalles Orvallos. Trae unas pegatinas. Y la colección. La colección ya la mostré en un vídeo, pero bueno, os lo muestro otra vez para que no os lo hayáis dicho. Son 12 papeles de 250 gramos, estampados a doble cara, de 30 y medio por 30 y medio, 12 diseños diferentes, libre de ácido y lindina, diseñado en España por dulce y papel Alacne y fabricado en España por Scrapealo, ¿vale? Bueno, pues la voy a enseñar así rapidito para que la veáis. Hoy os traigo una colaboración con Detalles Orvallos, ¿vale? Con una colección de Alacne, de dulce y papel. Y bueno, os explico un poquito. He decorado la portada con los recortes de la colección, pero he puesto esto de aquí. Y veis y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues resulta que, bueno, algunas sabéis que fui a una boda la semana pasada y me compré, mi vestido era en verde turquesa y le metí el color bugambilla, ¿vale? Pues me compré unas flores que venían en color bugambilla, rosa, así mezclado y era un cinturón. Pero yo le corté lo que era el cinturón y lo he cogido para hacer, bueno, para hacer el cierre de la portada del álbum. Entonces, bueno, comento un poquito porque esto no sale en el vídeo porque es decorar nada más y ya cada una lo decora a su gusto. Bueno, he puesto haciéndole un poquito de, ¿veis? De bultito aquí, de... Bueno, en 3D. He puesto días de playa, todo esto es de la colección. Voy a quitar lo que... El cinturón trae las florecitas, a las he querido dejar. Me parece que queda cuco y lo he dejado, ¿vale? Y el cierre es así, nada más que es así, ¿veis? Le he hecho un nudo aquí y cogerlo. Bueno, pues de la colección trae lo que son estas ramitas, estas tablas de sur y todo esto, ¿de acuerdo? Bueno. Esto sería así. Bueno, he puesto unas cuantas de fotos que salgo yo cuando era muy jovencita. Bueno, pues nada, se ve muy poquito. Pero bueno, yo en la playa... Bueno, lo que he querido hacer es poner esto como en 3D. Esta es la que mejor me ha quedado. Las demás no he conseguido hacerlo y ahora os voy a decir el por qué. Porque tienen que ser más largas. Las otras son más cortitas. Y bueno, al ser más largas me permite hacer, pues, lo que yo quería. ¿Vale? Que es algo así. Bueno, tendríamos esta hoja que sería así. Los marquitos no lo hago en el tutorial porque, bueno, yo creo que estáis hartas ya de verme de hacer los marquitos. Si alguna no sabéis cómo hacer los marquitos, me decían, Abel, que quiero saber cómo se hacen los marquitos. Y yo, pues, lo dejaré. ¿Vale? Bueno, en esta parte de aquí he puesto lo que son las pegatinas que viene también, que no viene de la colección. Se compra la parte, pero es de la colección. Aquí he puesto otras fotos mía de cuando era jovencita a la playa. Mirad, ¿veis? Aquí se ha despegado. Pero, bueno, al final he conseguido ponerlo algo en 3D. Y nada, la parte de aquí abriríamos, tiraríamos hacia arriba y es para poner una fotografía. ¿De acuerdo? Después bajaríamos hacia abajo. No sale en el tutorial, os digo cómo lo he hecho. ¿De acuerdo? No sale para afuera, se queda atascado, pero lo veréis en el tutorial. Bueno, en la parte de abajo, creo que aquí también lo he hecho. Yo, sí, mirad, he puesto de su sellito el hasta, se dice, ¿no? El hasta pone el olor del mar. Y aquí porque lo he estampado yo mal. ¿Vale? Porque lo he estampado ya una vez está montado el álbum y lo monté un poquito mal. Bueno, esto también es de las pegatinas de... ¿Vale? Que es de la colección. Bueno, y en esta parte de aquí igual tiramos para arriba. Y ahora nos sale. ¿Vale? Y es para poner una fotografía. Entra y sale perfectamente. Pero cuando se graba, pues nada, pues atasca. Pero vamos a hacer... Esto también está en 3D. Otro marquito yo en la playa. Y bueno, esta sería una parte. ¿De acuerdo? Que sería así. Y ahora abriríamos de esta forma. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido poner dos marquitos y decorar con las pegatinas. ¿Veis? Aquí también he puesto dos marquitos. Y decorado con las pegatinas. Y ya estaría. ¿Vale? Es de muy poquitas fotos. Es un álbum nada más que para poner algunas fotos de la playa. Y poco más. Que no es un álbum para mucha cabida. ¿De acuerdo? Simplemente quedaría así, de esta forma. ¿De acuerdo? Lo cogeríamos aquí al lado. Así. ¿Veis? Nada más que así, de esta forma. ¿Veis? Ya después lo ponemos como queramos. Y nada, pues esta sería mi colaboración con detalles orballos. ¿Vale? Que nada, que espero que os haya gustado. Que si es así, me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre, muchísimas gracias. Y os dejo con el tutorial. Adiós. Bueno, pues yo he cogido... He hecho estas tres formas de la casita sin como playa. Y lo que he hecho ha sido lo siguiente. Como en su colección, ella tiene estas casitas. Bueno, como veis, esta parte es un poco más cortita. Y esta parte es un poquito más larguita. Entonces lo he querido hacer aquí igual. Este lado es más cortito y este lado es más largo. Entonces voy a decir las medidas. Ya es que esto lo he hecho varias veces cuando he hecho las casitas. Pero bueno, yo explico más o menos. ¿De acuerdo? Vale. De altura es de 23 centímetros. De ancho es de 13 centímetros. Y bueno, lo que hacemos aquí es... Lo ponemos así y marcamos a 16. Marcamos ahí. A 16. Marcamos aquí. Y ahora... Cogemos la mitad sería de 13. Sería 6 y medio. Pero en vez de marcar aquí arriba a 6 y medio, yo lo he marcado a 6. ¿Vale? Para que me quede doblado. Y después, en este lado de aquí, le he quitado... A ver si me acuerdo yo cuánto le he quitado. Porque tengo la base de pulgadas y me lío yo. Bueno. 17. Hemos dicho que era de 23 de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Pues le he quitado 6 de aquí y 7 de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Y he cortado 3. Esta sería la parte de atrás. Esta sería la portada. Y esta... Que la voy a recortar. ¿Cómo? Pues en vez de recortarlo recto, voy a hacer como... Onditas. Onditas mal cortado. ¿Vale? Que quede pues como la madera. ¿Vale? Mal cortada. ¿Vale? Le voy a quitar este trocito de aquí. Y ahora voy cortando. Así de esta forma. Resto no. ¿Veis? Así. Doblado. De acuerdo que esto lo vamos a ir pegando aquí, así. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que la voy a ir pegando... La voy a ir pegando porque así después, la verdad que estén todas cortadas no me lío. Aunque las puedo enumerar, pero no. Prefiero ir pegando. Dejando un poquito de margen en el lado derecho. Vamos a cortar otra. Vamos a cortar otra. Vamos a cortar otra. ¿Veis? Pero dejamos un poquito de espacio. Vamos a cortar otra. ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¿Veis? Nos queda algo así, de esta forma. Bueno, para lo que voy a poner, no os preocupéis porque no llegué aquí al final, ¿eh? Ahora le vamos a poner lo que son las tablitas ahí también. ¿De acuerdo? Y no pasa nada. Me voy a cortar unas tiras. ¡Gracias! Nos queda así, de esta forma. No sé si ponerle puerta o no, creo que sí, que le voy a poner una puerta. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a marcar... A ver cómo la puedo hacer de aquí. Vale, la voy a hacer... Aquí... Y aquí. De 5 centímetros de ancha la puerta. ¿De acuerdo? Y voy a marcar de aquí a aquí cuánto es. Es de... 4,4 de este lado. Entonces... 4,4 de este lado, sería aquí. Y... Y de este lado es... De 3,5. Vale, pues de 3,5 más o menos. Vale, pues de 3,5 más o menos. Y... Porque seguramente hará una puerta que se abre. No lo sé todavía. Pero bueno... Y... Y ya, ¿veis? Bueno, pues ya estaría recortado. Mirad, he cogido una cartulina de 185 gramos de 23 centímetros, ¿de acuerdo? 23 centímetros porque es el alto de la casita, ¿de acuerdo? Y después el ancho es de 13, pero yo le voy a dar a dos y medio, entonces voy a marcar a dos y medio, le doy la vuelta, marco a 25, le doy la vuelta, marco a 37 y medio, le doy la vuelta, lo pongo aquí, marco a 12 y medio, no sé cuánto llevo, voy a marcar otro a 12 y medio. Voy a comprobar si tiene suficiente así de esta forma y si no, pues pondré otro ahí, ¿vale? Voy a poner otro aquí, ¿de acuerdo? Bueno, he cogido una cartulina de 13 y medio por 23, ¿vale? Y le he hecho una marca de un centímetro porque la voy a unir a esta parte de aquí. Así, de esta forma y ahora cogemos lo que es este de aquí, el molde, y lo ponemos así, de esta manera ¿vale? Que nos caiga ahí justo, justo aquí, ahí, ahí ¿vale? Que nos quede un espacio por aquí y un espacio por ahí, ¿veis? Muy poquito. Y lo que voy a hacer es cortar directamente con el cúter. ¿Vale? Levantamos y ya lo tenemos así, de esta manera. ¿Veis? Bueno, pues te lo vamos a apartar. Porque lo que voy a hacer es pintar esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es darle una capa de seso, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, voy a coger la pasta de stencil de Amelie Glad вы la Malé Plague, está de Olita, y bueno, una vez que tengo puesto el gesso, le voy a poner, es espeso, ¿vale? pero le voy a poner una capita. Bueno, pues voy a coger un cacharrito y voy a poner un poquito de esta pintura chal de color café, el número 24, de estos de Amelie Prager y el color fucsia. Bueno, lo que voy a hacer es coger muy, muy poquito, ¿vale? De este color, muy poquito. Le voy a poner agua, de momento voy a probar con poquito, si necesito más, pues pongo más. Vale. Vale. Mirad, ¿veis? Este es el único efecto que quiero que me haga, muy poquito, ¿veis? Bueno, os comento, he recortado porque me he hecho una plantilla, ¿vale? Igual que he hecho de aquí, pero un poquito más pequeño. Y entonces, voy a recortar papeles a esta medida para que me quede con el margen blanco, ¿de acuerdo? Aunque creo que lo voy a entintar todo. Entonces, he recortado esta y esta de aquí. Y os explico, como la casita tiene lo que es un lado más pequeño y uno más largo, ¿veis? Pues yo, por ejemplo, estas dos van en esta página, ¿no? Bueno, pues le paso para acá y tenemos que tener en cuenta que este lado de aquí es más pequeño y este más largo, ¿verdad? Bueno, pues para la parte de aquí, lo que voy a hacer es poner este lado más largo y este más pequeño. ¿Cómo? Pues así. Yo, el dibujo que voy a poner es este, entonces pongo el lado más largo para este lado y el corto para este. Lo pongo bien, alineado. ¿Veis? Más o menos ahí. Cojo el cúter y corto. No sé si me veis, sí. Vale. Y ahora, para hacer este lado de aquí, lo voy a poner continuo y hago lo siguiente. Como este lado ahora es al revés, este más pequeño y este más largo, pues lo que hago es que antes recortado así, le doy la vuelta y como quiero que continúe, pues corto aquí. Y ya tendríamos el otro lado también. Así nos quedaría. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con todos. Bueno, pues una vez que lo tengo todo entintado ¿Veis? Por esta parte y por esta parte Bueno, esto debe de quedar así Bueno, a quien le guste ponerlo de la otra forma porque lo ponga de la otra forma pero yo lo voy a pegar así y así ¿De acuerdo? Entonces, en estas dos primeras páginas aquí he entintado pero lo que une uno con otro no lo he entintado ¿Veis? Solamente los bordes pero el centro no ¿De acuerdo? Porque es lo que une y no lo he querido entintar. Entonces, la primera que voy a poner es esta. Entonces voy a pegar en la que continúa ¿Veis? En esta parte de aquí y voy a hacer lo mismo con todo ¿Vale? Como nada más que es pegar es pegar pues nada corto el vídeo y ahora vuelvo. Bueno, os comento he probado varios colores lo que es en la portada del álbum pero no me convence. Entonces he vuelto a echar lo que es ceso y voy a hacer otra prueba más de dos que he hecho creo. Bueno, os comento mirad, he puesto esto aquí claro que tengo la cámara doblada creo que ahí, ¿no? Vale Bueno, he recortado esto ¿Veis? Para que quede un poquito en 3D creía que estaba grabando y me he puesto a hacerlo pero nada no tiene complicación ninguna lo único que hay que hacer es recortar pegáis primero un lado ¿Vale? Lo apoyáis así dobláis y una vez que tengáis la doblez pegáis un poquito también por este lado nada dos puntitas pero dejáis que seque bien si no se quita y aquí igual ¿Veis? Tampoco es que quede muy muy pero bueno por lo menos en 3D queda ¿Vale? Y aquí igual ahora no tiene complicación ninguna ¿Vale? Lo que quiero hacer es lo siguiente quiero poner esto aquí y después poner una cartulina blanca para jalar ¿Vale? Y que aquí pongamos lo que es una fotografía entonces bueno he recortado nada más que esta parte ¿Veis? No lo he hecho nunca no sé si me saldrá o no me saldrá pero más o menos la intención es esta entonces lo cuadramos bien con la casita de abajo que es igual y marcamos aquí y aquí que es donde va este papel ¿Veis? y lo vamos a cortar ¿Veis? Y lo vamos a cortar así nos quedaría y ahora esto lo he puesto de 8 centímetros para poderlo pegar aquí lo que pasa que lo he cortado de 9 y os explico por qué porque quiero dejar aquí una pestañita y aquí otra para que no salga completamente hacia arriba sino que se quede como atascado ¿Vale? bueno complicaciones mías que ya sabéis que me complico mucho pero bueno vamos a intentarlo y a ver si sale mide 9 y lo voy a poner a 8 y medio voy a cortar hasta 10 y medio ¿De acuerdo? hasta abajo hasta 10 y medio porque voy a dejar una pestañita aquí abajo entonces lo que hago es que cojo la tijera y corto así ¿Vale? dejamos como ¿sí? pues como medio centímetro más o menos ¿Vale? le damos la vuelta así mira aquí tenemos la pestañita le damos la vuelta así y volvemos a cortar vale vamos a ver que sale de todo esto bueno una vez que lo tenemos así voy a cortar vale voy a cortar por aquí voy a cortar por aquí pero voy a cortar a 8 entonces hasta 8 centímetros ¿Vale? bueno lo voy a poner desde aquí y voy a cortar hasta 8 hasta 8 bueno el alto el que queráis ¿Vale? hasta que os dé de 11 centímetros bueno esto iría por aquí de atrás ¿a ver si me veis? de atrás hacia hacia delante bueno hacia arriba le voy a cortar un poquito más y ¿Veis? sería de esta forma y no saldría porque toparía lo que es este con este ¿Veis? bueno ahora lo que haría es pegar esto aquí lo único lo voy a dejar así para que no vaya a ser que se me pegue esto que no quiero y bueno vamos a dejar que seque ahí y voy a ir haciendo las siguientes partes aquí quiero hacer algo parecido también como tengo esto de aquí de haber recortado esto pues quiero aprovecharlo entonces puede ser que lo aproveche también haciendo lo mismo cortando cortando por ejemplo a lo mejor por aquí cortando por ahí ¿vale? hacia allá recto ¿vale? vamos a probar a ver bueno por lo que voy a ir haciendo ya es pegando bueno os digo el que mejor me ha quedado ha sido este de aquí este de aquí bueno esta parte de aquí lo veis se me despega pero bueno ya al final lo he dejado suelto y nada esta parte he hecho lo mismo que en la casita ¿de acuerdo? es para poner una fotografía ¿veis? vale bueno pues sería ahí la parte de la casita también y aquí al final he tenido que recortar aquí esto porque me he dado cuenta que las hojitas y esto al final está partido a la hora de abrir las hojas y eso se parte tiene que ser algo que llegue de aquí aquí todo lo que llegue cerquita de lo que es la doblez pues se parte ¿de acuerdo? entonces bueno lo he arreglado así de esta forma le he puesto un poco de silicona aquí para que abulte un poco y se vea en 3D pero ya está ¿de acuerdo? entonces bueno ahora lo que voy a hacer es pegar esto que va aquí y bueno bueno pues como veis he cambiado otra vez el color de la portada porque no me decidía y bueno yo creo que os dejaré creo que este es el tercer color que cambio creo creo que no creo que es el cuarto pero nada más que os he puesto 3 creo y nada para que veáis que he cambiado muchas veces el color de la portada porque yo misma ni me aclaraba y bueno lo que voy a hacer ahora es decorar la portada lo de dentro ahora lo voy a enseñar al principio del vídeo ¿de acuerdo? entonces bueno voy a decorar la portada he recortado bueno los recortables que vienen en la colección le he entintado con tinta distrés ¿de acuerdo? y lo que voy a hacer es eso ¿vale? decorarlo y ahora os lo explico ¿vale? venga ahora nos vemos